De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Terminamos No, pues habremos terminado esa lista que hicimos tremenda Y por ahí me decían hermanas, pero por Dios nunca me había fijado que esto me fija Qué lindo Y por otro lado me decían hermanas, ese día que usted habló de los apegos Y yo me siento desespero Tengo otra yayita Y que ese día lo ofrecí por esto otro Qué lindo, esa es la idea Y no que hoy día terminamos, ya se acabó mi ayuno Todo lo contrario Empezar a lo mejor repasar la lista Y hacer ayunar de nuevo Porque me cuesta Ya otro pequeñito sacrificio Por el amor del Señor No, pero para qué me voy a sacrificar si el Señor no necesita No, el sacrificio es dominarte a ti mismo Ya ese es el mejor regalo que el Señor le podemos hacer hoy día En este tiempo de parema El dominio de mí mismo Que no sea el animalito que yo tengo adentro que me domine Que no sean los que me rodean los que me dominen Que no sea el poder, el tener Sino que yo sea capaz de discernir De parar De tener un minutito De pensar Y poder dominarme Si no es bueno lo que yo tengo que hacer En pequeñas, pequeñas cosas Yo les ponía el ejemplo la otra vez Yo comida bestia y la lúa Ya y me cuido que tres, cuatro granitos Y lógicamente que aquí hay uva Que si yo, con mi mano Y veo afuera y yo muchas veces Trini, pero tengo, tengo las ganas Yo llegaba a tener la manito ahí Pero qué le digo, Señor No, no me hace bien Punto, paro Me domino Domino ese gusto En esa pequeña cosita Y yo le digo, gracias Señor Porque así como he sabido dominarme en esa pequeña cosita Cuando venga lo más grande también Ah, voy a poder dominarme Así que hagamos ejercicio Así en este tiempo de cuarema Que el chocolatito Que la fruta Ah, que el cigarro No sé, porque la tele Que el juego No, claro Sí, eso es lo lindo Que tú tienes las ganas Pero te dominas Ya, así que Espero Que estos ayunos alegres que tuvimos Nos sigan alegrando Y hoy día Ya, ya está el Señor Ya está Entregó la vida por ti Y veamos que nos Podemos ver después La lanzada Y nos dice en Juan 19 Fueron pues los soldados El que sabe que dice la verdad Para que también ustedes crean Palabras Palabras de Jesús Aquí el Señor Está dándonos nuestra última Muestra de amor No le quiebran su huesito Lo ven muerto Podría no haberlo dejado ahí Pero no La lanza O sea, seguir Lo cierto Ahí Mortificándolo Y sale La última gotita de sangre La última gotita de agua Por ti Para decirte Que no se guardó Nada Nada Hermana, hermano querido Nada Y eso es lo que nosotros Tenemos Que Ve Ve cuando vamos a la Eucaristía Cuando vemos la Eucaristía Si no podemos ir En la consagración El Señor de nuevo Está entregando la vida Por ti Y decirle Gracias por esa gotita de agua Señor Lávame todo lo que me queda Y séllame con esa gotita de sangre Para que nada me aparte de ti Que nada me toque Tengamos ese diálogo Hermana, hermano querido Tengamos ese encuentro amoroso De ese hombre maravilloso Que no dudó En entregar su vida Y lo último Que le quedaba Su sangre Y su gotita de agua Por ti ¿Para qué? Para que seas feliz Para que No andes Por esos caminos De la perdición De la violencia Sino que Para que tú sepas Que Él está ahí contigo Porque resucitó Y tú no andes Ahí desanimado Buscando Donde Puedo encontrar felicidad En la droga En el alcohol En la lujuria En el poder En el dinero En la droga En lo esotérico No En el Señor Así que hermano, hermano querido Hoy Digámosle Ayúdame Señor A confiar en ti Y que tu entrega No sea en vano para mí No sea en vano para mí Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor En el rostro de Dios En el rostro de Dios Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor En el rostro de Dios Gracias por ver el video.